Agradezco a Rachel Cohen, directora de la Fundación Rebeca Lam, que haya aceptado platicar con nosotros. Vamos a tocar un tema muy importante. Usted ha escuchado de este programa Uniendo Familias a Distancia. Bueno, pues ella es la que encabeza este y otros programas. Rachel, te saludo. Buenos días. Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Me siento muy emocionada en un día tan importante como es este día donde estamos previniendo la violencia contra la mujer. Pues me encantaría platicarles sobre el proyecto Uniendo Familias a Distancia. Es un proyecto que nace a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, en donde encontramos que las mujeres que están privadas de la libertad pues sufren un castigo mucho más fuerte que el que han tenido. Estamos en 13 penales del Estado de México. Estamos en dos penales de Ciudad de México con el proyecto Uniendo Familias a Distancias. Se entregaron a las autoridades 60 celulares, 12 routers, para que las mujeres puedan hacer videollamadas cada semana con sus hijos. Y pues la verdad es que nos sentimos muy contentos porque este proyecto ha impactado muy fuerte en la vida de las mujeres, y no solo de ellas, sino de sus hijos. Es una manera de poder crear esos lazos que se rompen cuando entra la madre a prisión. Y pues el helado de las mujeres les ha traído mucha, digo, traían depresión, traían muchas situaciones difíciles por medio de la pandemia, por no estar recibiendo las visitas. Y pues esto les trae una manera de luchar, una manera de salir adelante semanalmente para esperar esa llamada con sus hijos o con sus familiares. Es importante para mí mencionar que los equipos se resguardan por medio de las autoridades, y cada que semanalmente se sacan los celulares, hacen sus videollamadas, han habido llamadas a Alemania, pues ahora sí que hay diferentes partes de la República, del mundo, porque son por medio de WhatsApp, por medio de video. Y pues ahora sí que le ha tocado muchísimo el corazón de las mujeres, el poder ver a sus hijos. Ellas dejan niños de tres años, y de repente pues no los ven hasta que tienen 16 años o que ya están casados con sus hijos. Y es un medio muy importante por el cual ellas puedan mantener esa relación con sus hijos y sus familiares. Y pues estamos muy agradecidos con el sistema penitenciario que haya dado la oportunidad de que se lleven a cabo este tipo de iniciativas, así como de los donantes de Jemperen Strauss y Steren que donaron estos equipos. Y pues esperamos poco a poco poder creciendo en los estados con este proyecto, porque pues realmente impacta en la vida no solo de todas estas mujeres, sino también de sus hijos, que pues son muchos los que están allá afuera esperando a sus madres para el día que regresen a casa. Y pues cuando regresen, que sí puedan tener una mejor relación y que su reinserción de ellas pueda ser aún mejor a través de poder estar semanalmente en comunicación con ellos. Claro, desde luego, Rachel. También tienes otra colecta ya en marcha, esta colecta llamada Milagro Navideño. ¿En qué consiste? Platícanos. Sí, de la misma manera, les pedimos mucho apoyo a todas las personas que nos estén escuchando. Tenemos centros de acopio en las hamburguesas H&M y estamos pidiendo que nos ayuden a recolectar toallas femeninas, papel higiénico y barras de jabón de cuerpo. Por lo mismo, la falta de visita, pues les cuesta mucho más trabajo el obtener estos productos que son indispensables para poder sobrevivir. Entonces, pues les pedimos su apoyo para que se unan, para que lleven todos estos productos a las sucursales de las hamburguesas H&M. Nos pueden contactar por medio de Facebook, Fundación Rebeca Land, por medio de Instagram, igual Fundación Rebeca Land, al correo electrónico www.fundacionrebecaland.org, es la página web, o contacto arroba fundacionrebecaland.org y pues que nos ayuden, que se sumen. Necesitamos unirnos para poder apoyar de la mejor manera a estas mujeres. Tenemos que recordar que ellas un día van a salir y como sociedad es importante que ellas salgan empoderadas, que salgan bien para que no vuelvan a reincidir y que sea un círculo que se corta y que no continúe por medio de sus hijos. Entonces, pues les recuerdo, papel higiénico, toallas femeninas y barras de jabón de cuerpo que nos ayuden, por favor, a hacer voz para poder juntar y poder entregarlos en Navidad. Muy bien, pues enhorabuena, Rachel Coge. Felicidades por toda esta labor que estás haciendo, tanto con el programa Uniendo Familias a Distancia, ahora esta colecta Milagro Navideño. Y esperemos que todo sea un rotundo éxito. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Pues ahí tienes. Usted puede apoyar, quiere apoyar, pues ya sabe, a través de la Fundación Rebeca Lan lo puede hacer ahí en las diferentes plataformas, ahí en las redes sociales.